En este video te hablaré de una técnica de psicología oscura en la que el manipulador intenta desacreditar tu memoria o tu cordura para su propio beneficio. Es un método usado en la técnica de manipulación llamada iluminación de gas. Te daré varios ejemplos de ese tipo de manipulación oscura. Por ejemplo, alguien establece un día para reunirse contigo, pero no llegó al encuentro. Cuando le comenta sobre lo ocurrido, te dirá que nunca programó de salida. Te lo dirá de una manera tan segura que podría hacerte dudar de tu memoria. Si tú estás convencido de que en verdad esa persona sí estableció la cita, quizá pienses que quizá está confundido, pero jamás pensarás que lo haga intencionalmente. Otro ejemplo, que alguien exprese su interés en ir a algún evento contigo, como algún concierto o al cine, pero cuando llegue el momento, mostrarse algo irritado o aburrido, y luego mencionar que él te expresó con anterioridad que no quería asistir en verdad, pero que tú insististe. Cuídate mucho de este tipo de situaciones, porque suelen ser una bola de nieve. En un principio puede que no le des demasiada importancia, pero el manipulador usará la técnica de iluminación de gas tan frecuentemente que hay riesgo de llegar al punto en que dudes de tu propia memoria y de tu propia percepción de las cosas. Otro ejemplo, es que alguien te agarre alguna pertenencia tuya, por ejemplo tu laptop, cuando preguntes al respecto, que te diga que tú le comentaste la noche anterior que se la prestas, tú no recuerdas que eso haya ocurrido, pero la persona de manera muy firme te dirá que probablemente no le pusiste atención cuando te lo pidió. Si hablamos de iluminación de gas en las relaciones de pareja, también podemos encontrar varios ejemplos. Por ejemplo, imagina que le preguntas a tu pareja que dónde está el dinero sobrante en la compra y la despensa del mes, y tu pareja te responde que tú mismo lo gastaste, y te dirá que no recuerda bien si fue el jueves o el viernes, pero que tomaste de ahí el dinero para pagar algo. Tú no recuerdas haberte gastado ese dinero, porque era una cantidad grande de dinero como para olvidarlo, pero te hace dudar y no lo desmientes totalmente. Otro ejemplo, imagina que intentas dialogar con tu pareja y le dices sobre un comportamiento de él que te ha desgustado, por ejemplo, no me ha gustado nada la manera en cómo reaccionaste esta mañana cuando no tuve tu desayuno listo a tiempo. La persona que hace uso de la técnica de iluminación de gas normalmente responderá con frases del siguiente tipo, te lo estás imaginando como lo sueles hacer, siempre me haces ver como el malo de todo, manipulas la realidad a tu antojo, no sabes el daño que me haces cuando piensas esas cosas, y lo peor es que te lo crees y me ha de sentir culpable. La técnica de iluminación de gas irá escalando de nivel con el tiempo, y podría provocar que la víctima tenga comportamientos no habituales, ya que el manipulador habrá sembrado la duda en ella, por lo cual, si la víctima entra en el juego del manipulador, él habrá conseguido que ella desconfíe de su propio juicio mental. Algunos de esos comportamientos pueden ser los siguientes. Aceptar como verdad cosas que te dice la persona manipuladora en lugar de mantener tu propia visión de lo ocurrido. Mentir para justificar un comportamiento de tu pareja. Realizar comprobaciones mentales del propio comportamiento de tu pareja. Mirar el teléfono móvil de tu pareja. Pedir perdón por dudar de la otra persona. Preguntarle a otras personas sobre su punto de vista, sobre la situación de la cual estás dudando, para así poder comprobar las cosas. Dudar de tu propia capacidad para tomar decisiones. Hechas que alguien te está aplicando esta técnica de iluminación de gas, y que está intentando hacerte cambiar tu percepción de la realidad, que pone en duda tu propia memoria, tu propia cordura, que te hace pensar que estás perdiendo la cabeza, o que te ha de sentir culpable. Es recomendable que lo comentes con alguien más, alguien externo a la relación. Su opinión te podría ayudar a poder aclarar lo que está ocurriendo y tener una segunda perspectiva. Si sospechas que alguien está intentando manipularte, pon límites, analiza la situación, y si sospechas que ha ocurrido muchas veces, trata de mantener tu visión de los hechos y confía en tu propio criterio.